Era Iro, Dios te bendiga porque me lo ha regalado Manos arriba porque esto es un atraco Manos armadas Era Iro, quítame el autotune, esto es rap Manos arriba porque esto es un atraco Que ya llegó el que de aquí es más pellaco El reggaetonero que a todos los raperos los pone a perrear Y cuando quieras te doy clases pa' que aprenda a improvisar Con la bandana en la cabeza que me creo tu pack Cuando la calle habla tú la tienes que escuchar Escucha lo tuyo porque ellos te dirán Por los caminos que tú tienes que tirar Primo de verdad, mami te como tú a la cara y tú a la boca Las payas de mi barrio, papá todas son baila horas Dios bendiga a los barrios, Dios bendiga al flamenco A la gente de verdad, los verdaderos guerreros que se levantan A las seis de la mañana a trabajar Pa' mantener a su familia, al que tiene que vender y al que tiene que robar Porque en su casa tiene un par de bocas que alimentar Que está hablando papi de que tú eres de la calle En verdad pa' ser mejor que tú te calles Tú no entiendes, tú no sabes Atiende, compare, que yo no juzgo a nadie Y a veces la persona más buena es la que viene de la calle Con mis hermanos donde come uno, comen cinco Se matan por mí y yo por ellos Y por ellos esta noche brindo que está hablando tú El sahú canta igual con autotune que sin autotune Están nada más codiando, no paran de hablar A mí no me quita el sueño, por la noche duermo igual Que pierden el tiempo, ya se darán cuenta Yo sé cuáles son mis problemas de verdad A los Cristiano Ronaldo voy a meter otro gol Los voy a dejar caos a los McGregor O a los Mayweather El que más te guste, prima No te grites, no te enfades, no te enfoques Que te viaje, va el viaje Te voy a comprar la Balenciaga y la Versace La Gucci y la Juarache Y la Juarache Tu puta dice que le gustan todos mis tatuajes Que se los explique Y que por la noche en su cama se lo aplique Mami te pongo en cuatro y por el pelo te jalo Si estos cabrones quieren matarme tengo más vidas que un gato Nunca me ha gustado pisotear a nadie y quedar por encima Pero que nadie quede por encima mía Papi yo soy payo pero estoy con mis gitanos En la puerta del bambora cantando por bulería Primo sácate mi nombre de tu boca Tú no lo entiendes, tú no lo controlas Que le follen al rap, reggaeton y al trap Me sube a la polla, yo lo que hago es música Me la tuve que tatuar al lado de las venas Que a mi se me infla cuando me pongo a cantar Y desde tu ventana mami tírame la trenza Estos cabrones hablan de respeto y no respetan una mierda Échame uno por lo que dijeron que iban a estar y no están Total me hizo más fuerte y hasta me da igual Aunque es una pena que te de la espalda Quien en su día dijo que por ti mataba Y hoy ni te mira pa' la cara Aunque mami no soy rencoroso Tampoco envidioso y mucho menos mentiroso Niña que está haciendo, déjate de ruina Él no te ama, no lo ama, mejor amate a ti misma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!